A través de las redes sociales se ha hablado de un hombre que se gana la vida en un bulevar en el municipio de Misco después de que se quedó sin empleo. En Guatemala difícilmente las personas encuentran un empleo. Alexis es una de ellas. Desde el pasado mes de octubre se quedó sin trabajo y lo único que decidió hacer es venir a este lugar a vender panes que hace con su esposa. Alexis cuéntenos usted por qué tomó esta decisión, qué fue lo que pasó cuando laboraba. Realmente me encontraba sin trabajo verdad y por las circunstancias Diosito gracias a él me dio esta idea verdad para poder empezar y emprender y gracias a Dios todo ha sido posible verdad. Nosotros somos cristianos y gracias a Dios buscamos de él verdad y en muchas palabras nos dieron y nos dijeron que esta era la forma verdad nos dio el lugar y realmente desde el primer día que empezamos cabal el 5 de febrero Dios nos ha bendecido tal vez no ha sido así como que una gran ganancia pero por lo menos para seguir sobreviviendo verdad y sacar y sé que en algún momento más adelante vamos a poder crecer verdad y realmente mi meta verdad es lograr generar mi empresa verdad y poder tanto para empezar verdad para ayudar a mi familia y luego poder empezar a ayudar a más personas porque sé que la vida en guatemala no está fácil y muchas veces alrededor de las personas se la complican a uno verdad. Alexis usted ha llamado la atención en las redes sociales porque acá se para con su mochila ahí carga todos los panes y empieza a venderles a todos los vehículos que están parados acá porque la mañana hay mucho tránsito desde las 4 de la mañana él ya está acá pero a la 1 de la mañana ustedes empiezan a preparar todo. Sí con mi esposa desde la 1 de la mañana de igual manera en la noche dejamos todo preparado verdad los utensilios a utilizar verdad y en la mañana empezamos a picar a hacer las cosas verdad y mi nene tipo 3-4 de la mañana nos está apoyando verdad él tiene 12 años y a lavar trastes y todo eso verdad porque él dice que quiere llegar a hacer muchas cosas y realmente le agradezco a Dios verdad como las páginas publicaron verdad que soy ejemplo realmente eso fue algo que Dios me dio verdad porque yo lo único que yo quería hacer ser ejemplo para mis hijos verdad porque así como 28 semanas casi cumpliendo los 19 muy pronto ya sabremos el sexo del bebé verdad primero Dios venga sano y pero saben ustedes las limitantes acá él está pues vendiendo sus panes pero ya le dijeron que se tiene que ir del lugar porque esta es una área privada y él tiene que buscar un espacio para poder seguir ofreciendo su producto imagínense algunos indignados también porque lo han sacado de acá alexis si me han comentado verdad en naranjo mol me estuvieron apoyando me dijeron que no había ningún problema por estar afuera verdad e incluso me decían que como sólo es un corto tiempo que estoy desde las que ahí estaba un poco más tarde verdad de casi seis y mi cuarto seis y media para las ocho y media pero llegaron estas personas verdad y me indicaron que el área era privada y me fui viniendo poco a poco inclusive aquí al puente donde supuse verdad que era vía pública pero me indicaron que no que me fuera mejor hasta el final del puente que ahí ya no había problema con ellos verdad entonces no ha sido fácil verdad pero sé que Dios me ha bendecido y sea como no sé si estuvieron la publicación verdad no es el lugar sino la bendición que Dios tiene puedo estar incluso allá abajo pero si Dios quiere voy a ser bendecido por supuesto y si ustedes miran a Alexis vendiendo sus panes colaboren con él no sólo se van a alimentar sino también le van a dar unos centavos para que él siga ayudando a su familia porque ninguno de los dos tiene trabajo su esposa también sale a vender miel a san lucas porque son las opciones que les quedaron en este momento por supuesto es de admirar lo que él hace porque no está robando no se quedó de brazos cruzados pidiendo dinero sino que está haciendo algo para poder generar algo de dinero y poder llevarlo a su casa